Hay las que viene con el número 45 para la punta, a ver quién viene para la segunda posición, cuando llegan los deportistas al último penalti, entre el número 67, el corredor Joan Cárdenas, el fin dio, pasa el número 648, el corredor Rigde, Prima, Federico Zalardo. Se viene Barranca, se viene Barranca, open barrio de la manga, el número 85, atención corredores, el número 72, el que viene para la punta, va pasando el deportista hacia la tercera recta, a ver quién se viene para la segunda posición, el número 166, Anglieta y Antimeza, entre el número 665, Camino Valla, el hombre del valle que pasa por la tercera posición, en la oficina de la manga, el número 86, a ver qué se viene Barranca, entrando el corredor, Oscar Hidalgo, el primer número 68, a ver cómo se viene el grupo, ese es el corredor de la primera, el 21 se viene, el corredor de Antioquia, el sol, el pecoso, ellos van entrando Puntinamarca, en la tercera posición aparece, el corredor Nader Jamalco, el número 61, Camino Valla. Camino Valla. Vamos a la segunda, años seas, leapost incubar las Guerrarias, número 84, geh Sheriff Kane, Es día en knappamiento acá literal, normal 살아jaría Sugerras, Industries, Entonces vivimos. Quiero…